Señora bonita amigo, mamá, casa ya es la una, ya es jueves, ya ni modo. Apague el micro al Zoom, haga como que pone atención y súbele a su radito porque ya llegó la hora del comentario picocito, la hora del análisis, la hora de la desinformación. Y estas, estas son las noticias, Gabriel Omimi. Reculando que es gerundio. Ahora sí recula la 4T, corrigen el diario oficial de la Federación y la reapertura de actividades será hasta el primero de junio. ¡Cuánta fe tienen esas ratas, Víctor Hernández! La UNAM dice que San Juana Martínez es una mentirosa, habladora, bocicona. ¿Quién sabe qué tantas cosas más hay? También se deslinda de los foros del Dr. Dr. John Ackerman. Dos cositas para celebrar de la UNAM. Gracias, UNAM. La UNAM deslindándose como cierta ex que conozco, Ricardo Moreno. ¡Va que vuela, reforma! Recibe amenaza de bomba por pasarse de lanza con AMLO en sus publicaciones. ¿Quién sabe qué está sonando? Osvaldo Casares. En la mañanera, ¡dejen de ladrar, perro! Sam lo aclara que desde la campaña propuso que el Ejército hiciera tareas de seguridad. ¿Qué estás ladrando ahorita? ¡No ladren, idiotas! ¡No rápidamente y completamente en vivo, completamente en directo, completamente enamorados! ¡De nuestras casas para el mundo! Con un ojo al gato y otro al garabato, más mimito que coleando, más común que corriente, más princesa que esclava. Yo soy Chumetores y esto es Encerrati, pero informa a ti. ¡Vamos rápidamente con las noticias porque hoy está machacadito, combinado! Yo sigo de buenas, ¿eh? Yo siento que ha sido una buena semana. Oye, es que ha sido una buena semana. Muy buena. No, 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 no. Ha sido una muy buena semana para nosotros. Para nosotros. ¿Ya nos tocaba una? Para los chavos. O sea, los chavos dirán, el lunes la ley vonilla. El martes... Militarización. Militarización. El miércoles, holguita. Hoy jueves, partida doble. John Atherman. Oye, pero también... Oye, pero también... John Atherman. Por Bartlett, por Bartlett Jr. ¡Ah, Bartlett Jr. ¿Fue el leoncito? Por donde, sí, por donde. O sea, hoy es muy mal momento para hacer chavos, pero es muy mal momento para ser fan de este programa. Fíjense que vamos rápidamente con el diario oficial de la federación y tú dirías, ¿y ese periódico dónde se compra? No, señora bonita amiga, una de casa. Lo que pasa es un diario en donde todo lo que se postea, todo lo que se postula ahí, es básicamente pues ya una ley y está inscrita en el corazón de los mexicanos. Entonces, pues por lo general tiene algo de formal, digamos, ¿no? Pasa por varias revisiones. Usted dirá, si es algo tan importante, pues cualquier señor que escriba dice, oye, ¿cómo la ves? Sí, yo apruebo. Y usted dice, yo también apruebo. Pero fíjense que pasó que corrigieron el diario oficial de la federación porque le informamos ayer de la reapertura que iba a ser el 18 de mayo, pero escalonada, pero que en los municipios esperan cita. Eso, eso, eso era. Y entonces ahora dijeron, no, 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 va a ser hasta el 1 de junio. O sea, el martes por la noche el gobierno anunció que a partir de un acuerdo con el Consejo de Salud General, el país reveriría su industria automotriz, minera y de la construcción de dos bocas a partir del 18 de mayo. La fecha quedó estipulada en el diario oficial de la federación y tú dirás, oye, ¿eso será oficial, Chumel? Si ya está ahí, ya es ley. Si ya está ahí, se va a tirar. Hay nada más oficial que el diario oficial. Cuando se publica, empieza. Es como cuando tú te dices, ¿qué somos? Pues novios, ahí ya, es oficial de la federación. Sí, cambias tu estatus de Facebook ya. Exacto. Es el estatus de Facebook. Así de soltero a It's Complicated con esta señora. Que te va, quieres ir a una fiesta en Cuernavaca, ahí con la alberca, no sé qué, y luna es... A enseñar tus tatuajes, a enseñar tus tatuajes. Ya nos dio COVID, ¿qué somos? No, pues ya pacientes cero de... Pero fue antes de la semana dura. No, 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 Gabriel, sí cuenta, sí cuenta. Entonces, bueno, se postean el diario oficial de la federación y lo dicen, no, o sea, es que sí la regamos porque todo el mundo le hizo, oiga, no, está mal, deben ser más responsables, no se me hace bien, los gobiernos de otros países todavía no están reaccionando así. Entonces, lo borraron. Es que, o sea, te imaginas, nunca pasa así de que, ¿quién lo subió? Y lo no, pues se me hace que fue nuevo, ¿no? Se me hace que fue ir a... O sea... No, no, para que algo se suba al diario oficial de la federación. Oye, ¿por qué Durán todavía tiene las claves y no sé qué? No, no, no. Ajá. Fíjese, ahí le va, ahí le va, ahí le va. La modificación se explicó a través de la cuenta de Twitter oficial del diario oficial, donde se detalló que al publicar la versión digital en el portal de internet se habían incluido imágenes incorrectas, es decir, la versión no oficial .01 antes de publicar, pero los usuarios la detectaron y al consultar la edición oficial y la confrontaron, pues dijeron, ah, caray, hay diferencias. Que, ojo, no, a ver, ahí nos va a decir Osvaldo porque esto es muy importante, lo que sigue es la clave del hecho. Así es, porque no es la primera vez que hay un error en el diario oficial de la federación. Ah, caray, sí, neta. Normal. No, no, es como un fe de ratas. Lo que sí es la primera vez que desaparece como por arte de magia, cuando lo correcto es hacer exactamente. Una fe de ratas donde explica si... Este programa debería llamarse fe de ratas, de hecho, todo el programa. Con chumento. Hay que agregar que fue hasta que las benditas redes sociales los cacharon que el mismo diario aclaró que había sido un problema de archivo. Por eso, hombre, no, a ver, hombre. Es que no todo está escrito en piedra. Errar es humano, señores. A ver, ¿qué somos? Somos seres de eternidad. Nos estamos transformando. Estamos evolucionando. Estamos en múltiples dimensiones. No se estacionen ahí en lo oficial. ¿Qué es lo oficial? Hay un multiverso. Qué difícil es decir, la cagué últimamente en estos tiempos. Ya es tan difícil. Aquí no se dice, se dice por eso. Por eso. No pueden aceptar que publican mal. No pueden aceptar que se enferman de COVID. O sea, todo. Exactamente. No pueden aceptar. No pueden aceptar ni que dijeran mamado nervo. Exacto. Oigan, pero fíjense que otro que no puede aceptar nomás nada es San Juana Martínez. Porque en documentos de la UNAM prueban que San Juana Martínez mintió. Y lo sé, qué raro. Quién es esta señora. Ya le habíamos dicho. Sí, otra vez. Para eso se necesita un documento de la UNAM. O sea, ya. De catedráticos. UNAM, no pierdas el tiempo en eso, hombre. De catedráticos me salieron. ¡El agua moja! Sí, exacto. Dice la UNAM. Dice la UNAM, exacto. Pero fíjate que durante la réplica concedida a San Juana Martínez en Aristegui en vivo. Y usted dirá, ¿Quién es San Juana Martín? Es como si el fe de ratas fuera una persona. Fíjate. Tras la publicación de la nota que señala que directiva de Notemex, o sea, ella, ataca a periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales, lo que habíamos dicho ayer. La malvada San Juana consideró que las acusaciones tenían que ver con una persona resentida. Ya sabes que es mi ex. Está posteando ahí de, ay, ¿qué pasa? Es tu casa, necesitas una fiesta. Y dijo. Inbox amiga. Inbox amiga, no sé qué. Ay, estoy más feliz que nunca con el nuevo mamado y no sé qué. Pero voy a catar, fíjate. Ajá, exacto. Y entonces dijo que era una persona resentida por perder sus dos empleos. O sea, la señora, o sea, medio como de ahí de revirón, que cobraban dobles sueldos. Cobran dobles sueldos. Dice, en la función pública no se pueden tener dos puestos y mantuvo su puesto como maestro. Pero, ¿qué pasó ahí, señor Hernández? Pasó que este señor es Manuel Ortiz, quien fue ex trabajador de Notemex y fue contratado al inicio de la administración de San Juana Martínez. Pero el señor ya había renunciado a su puesto en la UNAM cuando se incorporó a la agencia de noticias. Esto consta en documentos de la Universidad Nacional. Eso quiere decir que efectivamente el señor era empleado de la UNAM, pero renunció al momento en que se unió a Notimex. Exacto, o sea, era empleado, no puesto en dos puestos. Entonces le dijeron, oye, queremos contratar a Notimex. Y dijo, híjole, qué oso, la verdad no. Pero te vamos a pagar tanto. Ay, pagan más que en UNAM. Oye, oye, pero San Juana acusando de aviador a alguien. A ver, es que la escoba no es avión, la escoba no es avión. O de gaviotón, de andar dobleteando. Ay, por favor. No, a ver, entre gitalas no doblemos la mano. Venga, Gabriel, espérate. No, carnal. Dos agujas no se pican, papá. Doneros, no chocamos las nylon. O sea, por favor. Es decir, Ortiz no tenía un doble trabajo. ¿Cómo piensan ustedes malpensados? Luego, luego a criticar. Uno que es un cochino. Sí, sí, sí. Uno que no cobra ni un cheque. No cobra ni uno, imagínate doble. Criados en la calle. No, pues sin Notimex ni pagan. Y tampoco cobraba dos cheques, como aseguró la directora. Y mentirosa de Notimex, San Juana Martínez. Ya le dijeron hasta, sí, le dijeron Ocicona. Hijo, qué feo. Es su segundo apellido, ¿no? Sí. Oye, qué difícil. Tiene su Ocicona, ¿no? El asunto de los cheques con eso es bien difícil porque le tienes que creer a Aristegui, le tienes que creer a San Juana, le tienes que creer a la UNAM. ¿A cuál de todos le crees? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es papás, es tus papás peleándose, güey. Antes del divorcio. Exacto, exacto. ¿Con quién me quedaré? Es que mi mamá me queda de tu hogar, pero mi papá sale de la lana. Híjole. Pero cocina bien gacho, pero me regaló un ricochet. ¿Qué haré? Es la verdad. Es la verdad. Nada le gana el ricochet, te aviso. Nada le gana el ricochet. Solo le gana el Power Wheels. Porque toda la gente que tiene Power Wheels ahora es CEO de empresas. Vean a Ricky Moreno. Tú tenías Power Wheels, fela. No, no tenía nada. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Tenía acciones, tenía acciones. Oigan, por cierto, ¿vieron el comercial en redes de Radio Fórmula? A alguien más le pidieron un mensaje que al productor. Pero fíjense que hubo no solo el chanclazo en el hocico de San Juana Martínez, sino también hubo otro muy padre para un amigo íntimo de este programa, ex marido mío. Colega, colega. No, colega, colega. Rumi, ex-rumi también, ¿no? Ex-rumi, perdimos un bebé hace mucho y luego ya no me quiso hablar jamás. Estamos hablando obviamente de Jonakerman. Porque Jonakerman, fíjate que aparte de tener, pues que es su blog, que tiene su programa de TV UNAM. Aparte, este... Tiene dos chequecitos. Dos cheques. No, 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 eso es pecado. Nadie tiene dos cheques. No, 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 es que tiene dos doctorados, Gabriel. Un cheque por cada doctorado. Soy un idiota, perdónenme. ¿Cuántos doctorados tienes, Gabriel? Ni uno. Ni uno. Por eso no te llega un cheque. Por eso no te llega un cheque. Sí, sí, sí. Al primer doctorado, ahí está el pago. Eh, perdónenme, soy un perro. Exacto. Pues fíjate que le llegan estos dos cheques, pero no fue suficiente para los amigos de la 4T, porque la máxima casa de estudios del país decidió no transmitir un debate organizado por el programa universitario que dirige el doctor, doctor Ackerman. A ver, programa universitario se refiere no al programa que tiene en TV UNAM. No, 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 en TV UNAM te refiere... Tiene uno en TV UNAM que se llama Diálogos por la Democracia, sí. Y otro que es el de... Johnny Sabina. Democracia por los diálogos. Ahí están los dos cheques. Ahí están los dos cheques. Pero aparte es... Este es el tema, es que por mis cheques. Y entonces, aparte, dirige un programa universitario para los morros que están estudiando leyes y dicen, creo que voy a ser uno de los mejores abogados de este país. ¿Quién será mi profe? Ay, Jesucristo, es John Ackerman. Madre de Belzebú. Entonces, fíjate que iba a transmitir un debate, pero ya la UNAM le dijo, oye, mi hijo, espérate ya, entonces, bájale de... Muy tonto, ya está muy tonto. Pero no fue de gracia. Trae muchos huevos, ese rompope. Pareces un bichir, güey. Pareces bichir, ya con tanta cámara y con tú también. O sea, espérate. A ver, no seas el Ricky Moreno de la UNAM. Hay que darle espacio a los demás. Mídele, mídele. Mídele poquito. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, el programa que iba a discutir era sobre la ciencia neoliberal. Pues, por supuesto. Es que se las come todas, güey. O sea, todas las de AMLO. No, ¿es en serio? O sea... Güey, es una ciencia. El señor es un científico. Doctor, doctor. Él iba a aportar de que varios grupos de la comunidad científica afirman la existencia de esta ciencia neoliberal. Y también del chupacabras. Y iba a hablar igual del hombre lobo que ya vive en Chiapas. Señor, el hombre polilla. Eso no es científico. No es científico. Es un carnicero. Nomás que te da la bata blanca. No le hagas caso, señor. Ya no hay que... Es científico, mi amigo. Te acaba de dar jamón del delgadito. ¿Qué le hace que se rompa? O sea... La mortadela. Afortunadamente, la UNAM no se prestó a estas tonterías y en su cuenta oficial de Twitter anunció su decisión de cancelar y retirar el programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad que justamente dirige el doctor doctor, esposo de la secretaria secretaria de la Función Pública. Diferentes voces en redes sociales han sugerido que si el doctor tiene dignidad, debería renunciar. Pero pues mire, desde aquí le decimos que mejor estén sentados. ¿Dignidad de Jonakerman? No, perdón. ¿Qué dignidad va a tener? ¿No viste los tuits que se aventó sobre la militarización? O sea, ¿qué dignidad va a tener ese señor? No, hombre, por favor. Ah, fue el que dijo que se iba a lograr la militarización militarizando, ¿verdad? Claro, sí. O sea, el primer paso para desmilitarizar es militarizar y lo dices tú. ¿Cómo vas a quitar militares si no los pusiste en el primer lugar, Gabriela? ¿Cómo vas a saber que es un militar si nunca lo has visto? Exacto. ¿Cierro? Exacto. ¿Cómo vas a tener pestañas si nunca has tenido ojo? ¡Ah! O sea, arjona en su máxima expresión, güey. El ojo sin pestaña también. Ahí te va el ojo sin pestaña. ¿Pero qué? ¿Qué los cabos ya se volvió? ¿Por qué lo guiña? ¿Por qué lo guiña tanto? Está lo del Reforma. Yo creo que vamos a lo del Reforma porque está muy bueno. Sí, sí, sí. Aprovecho para echarles más tierra. Fíjese que amenazan a través de llamada con volar el periódico Reforma. Un hombre que dijo ser diputado e integrante del cárcel de Sinaloa, que no es lo mismo, pero sí, podría ser también. Sí, ya eres del PRI ya. Advirtió por teléfono que volarían las instalaciones del periódico Reforma si no corrige su crítica contra AMLO. El hombre ya señaló que el diario ya se pasó de la línea, que se pasó de Pispiote. Este supuesto diputado reclamó una nota publicada ayer en los periódicos de Grupo Reforma en la que se presenta la línea de tiempo. Es la que les hablábamos. Bueno, los hablábamos. Ah, el video de hoy. Ajá. Exactamente. Se presenta una línea de tiempo con las declaraciones de AMLO sobre la pandemia del coronavirus y que dice que no pasa nada, que se abracen y todo este rollo. Y van subiendo los muertos. Van subiendo exactamente. Es como una grafiquita y se va viendo las declaraciones de AMLO a la par de los infectados por coronavirus. Sí, y cuando empiezan los muertos y hasta el día. De los datos oficiales. Datos oficiales. Datos oficiales y mañaneras. Y mañaneras. Y yo vi el video y la parte cañona es que no meten nada de editorial. O sea, solo las palabras de AMLO y va avanzando la comisión de, no hombre, bésense, mil muertos. No, abráces de poquito, dos mil. Muerdan niñas en el cachete, cinco mil muertos. No, lo más cañón es que dice, ya se aplanó la curva y la así. O sea, es justo cuando sube. Estaba más para arriba que yo en entrevista. El gráfico publicado en portada y con un video en su versión digital. Incluye además un incidente durante una gira de AMLO por Badiraguato. Güey, la cuna del Chamoy, cabrón. Ahí en Sinaloa, el 29 de marzo, en su recorrido, el presidente saluda a la madre de Joaquín. No, a ver, Gabriel, es que tú lo estás pensando mal. A ver, vas tú pasando por la calle, pero es una montaña ahí abandonada. Y de repente hay un convoy. Un comando armado. Un comando armado. Un comando armado. Y dice tú, oye, qué bonita camioneta esa blanca. Qué linda señora. Se ve esa viejecilla. Qué adorable viejecilla. Qué adorable e inocente. Y lo dice, se me hace conocida. A ver, gúllame. Es la mamá del Chapo. A ver. Es una mamá. Oye, Víctor. Pero qué dijo AMLO. Ya viene el 10 de mayo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, AMLO dijo que estaba muy en contra de todo esto de las amenazas. Pero el Reforma es el que más nos ha atacado. Y es un diario que... No, no, no. AMLO dijo. ¿Cómo, cómo? O sea. AMLO dijo, fíjate. AMLO dijo. Yo estoy muy en contra de este tipo de cosas. Pero la columna oeste de la oficina del Reforma es la más debilona. Sí, pero... El muro de carga es el que está atrás de la recención. Exactamente. Si yo les quisiera pegar, mira, ahí abajo. La trave esa es medio falso. Es puro plafón. Entonces ahí, este... Y aprovechando, voy a enseñarles cómo hacer una bomba molotov. Si yo quisiera hacerlo, conectaría dos circuitos con TNT, que es muy fácil hacerlo en casa. Es jugo en naranja. Con poquita, o sea... Así, lo consigue todo ahí en el Sumesa. No, en el Sumesa. Es techo falso. Ese es techo falso. Es puro plafón. Ahí por ahí está volada. Cabe una persona de 50 kilos y no se desploma. Es el arrojado rapidísimo. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Sí, no, no. Es puro plafón. Y es como que el vigilante se va a comer de una a una y media. Ya no hay nadie ahí atendido. Puro plafón de macopan. Aparte, el de la tarde tiene catarata en el ajo izquierdo. Entonces, si usted pasa rápido por ese lado. Es puro chirrac. Es puro chirrac. Así puede ser un chivado. Es puro chirrac. Ahí lo puedes meter y ahí puede explotar algo. Pero fíjense que según reforma por los datos registrados de la llamada, se detectó que se realizó desde un teléfono de Mexicali Baja California, que es donde gobierna Jaime Bonilla. Pero nomás por dos años. Bueno, sí, o sea, de aquí a octubre. De aquí a octubre. Que termine de que nos sirve la bomba ya. Oiga, pues yo sé que se nos cae el tiempo. Hubo un audio que hoy circuló en la mañana en donde hay una como morrita que es una RP, una, una, este, pues estas morras que organizan eventos e invitan banda y le estaba diciendo a cierto amigo, supongo, le dice, oye, te invito a una fiesta que es como muy extraña. Yo sé que te va a sonar medio raro. Es una fiesta de donde van a ir unos infectados de COVID. Y yo dije, es DJ COVID y. No, 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 no. Gente infectada de verdad, Osvaldo. O sea, no son DJs, así. Entonces dice que, según esto, que hay una como, como plaga rebaño, no sé cómo le decía esta idiota. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, que no funciona así. Entonces dice que para, para, para infectarse todos, iba a hacerlo como más rápido para que todos podamos salir. Como si fuera, como si fuera varicela, güey. Sí, sí, sí. Ah, andale, como cuando tenías varicela. Como varicela en Kinder. Sí, así que le daba varicela el primero, a ver, metas todos. Como cuando traban piojos, a ver, de una vez todo el mundo a ver metas. No, creo que no. No, no, no. La varicela sí. En mi casa, en mi casa sí, porque no había carne. Entonces, ahí igual ellos despejaban unos momentos de deshebrada. Y no es la onda. No teníamos gato con algo, tenemos que jugar, güey. Exacto, sí. Su gran gita de piojo. A ver, exacto. No llegó el ricochet. No llegó el ricochet. No llegó el ricochet. Ajá, exacto. Ah, la cereza en el pasado es que le llama una fiesta tipo Suecia. Es como, no, mami. No, es que dice, esto lo están haciendo en Suecia, ahí, todo padrísimo. Va a haber un DJ que tocaba en Apotec, no sé qué. O sea, que va a estar imparable. Cuesta mil varos. Mil quinientos, mil quinientos. Ah, mil quinientos, mil quinientos. A mí fue lo que más me indignó. No, no, no. ¿A cuál te cuesta? El gancho, el gancho es ayudas y además te diviertes, güey. O sea. Era alcohol de súper buena calidad, güey. O sea, pero güey. Don Julio. No, el tema es que ya van cien personas confirmadas. Si tú pensabas que en México no había gente idiota, hay cien confirmados. No hicimos la mañanera, ¿eh? Felicidades. Felicidades. ¡Ay, qué bueno! Y eso fue todo por esta parte. Muchas gracias por acompañarnos en Encerrados Pero Informados. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y usted no se preocupe, veas el pulso, tranquilícese, quede en su casita, lávese la manita y mándenla. ¡Josita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!